en estos momentos, en los múltiples accidentes de tránsito que acontecen a diario en nuestro país y que lamentablemente estos también dejan saldos lamentables. Vamos a presentarle este accidente que ocurrió en el kilómetro 14.3 de la ruta al Atlántico. Justamente el saldo que le puedo mencionar que ha dejado este percance, este accidente de tránsito, ha sido de un motorista fallecido que ha quedado en el lugar. Acá tenemos a parte de nuestro equipo quien se ha movilizado al punto para darnos más detalles y por supuesto observar cómo esta situación está generando fuerte tránsito vehicular. Alfredo Mendoza con los detalles completos. Adelante. Y es que durante la noche y madrugada se registraron algunos accidentes, uno de ellos en el kilómetro 14.3 de la carretera al Atlántico. El cuerpo de bomberos voluntarios estuvo a cargo de esta emergencia en donde desafortunadamente un motorista perdió la vida. A mi lado se encuentra el portavoz de esta institución, cuerpo de bomberos voluntarios, Víctor Gómez, para que nos pueda comentar más detalles oficiales de esta emergencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Déjenme comentarle que a las 2 de la mañana con 5 minutos ingresaron barras llamadas al teléfono 122, indicando que en el kilómetro 14.3 al Atlántico habían atropellado un motorista. En efecto, se destacan bomberos voluntarios de la 85 en Compañía de Palencia. En la ambulancia 1334, la manda el oficial de Filipina y Patzán, quienes lamentablemente verifican que sobre la cita asfáltica se encuentra falleció el motorista, quien fue identificado como el señor Gabriel de Jesús García, de 28 años de edad. Él se conducía en la motocicleta con matrícula 995 DTL, por lo que dieron aviso al Ministerio Público para que se diera presente al lugar. Cabe destacar que por la hora hubo mucho confusiónamiento vehicular. Gracias, oficial. Y es que actualmente se está investigando quién pudo haber sido responsable de atropellar a este motorista la escena totalmente impactante. Imagínese usted, el cuerpo queda aproximadamente a 10 metros de donde se encontraba la motocicleta totalmente destruida, politraumatismo general y pues algunos rastros también que quedan sobre la cita asfáltica de este accidente. Posteriormente, Policía Nacional Civil acordó en el área para que peritos y fiscales del Ministerio Público pudieran realizar la diligencia de investigación. Ya a esta hora, pues el paso en el kilómetro 14.3 se encuentra habilitado. Una situación lamentable que ocurre durante las horas de la noche y madrugada. ¡Gracias!